Hay pistas también. Mis queridas chicas, mis queridas chicas, se abre un oramen en una puerta enrollable, en la bahía. Y les voy a decir, Mayra, el asunto no es el hueco. El asunto es que para usted hacer ese hueco, no es como un cincel, pues Bayra, eso es con soplete. Y el soplete necesita un tanque, un tanque que le abastezca de gas, de oxígeno, no sé cómo se llama el producto. Para hacer la candela, llamémosle así, el chorro de candela que corta ese tipo de metal. No crean que eso se hace con cincel o lo hicieron con una tiza, lo golpearon. Tienen que haber llevado una máquina, un tanque, para que eso se pueda realizar. O sea, es un buen trabajo completo. Además, ¿quién sabía? Lunita, busca por dentro. ¿Quién sabía que habían 30 mil dólares adentro? Mi Huyito. ¿Dónde estaba la cámara? ¿Dónde estaba la computadora con toda la información de lo que graban al entrar? Y una cosa más, con esto termino. Si ustedes se dan cuenta, no he escuchado, por lo menos, que se hayan robado ni un par de zapatos. Solo fueron directo al billete. Dinero. Mira. Directo al billete. Huyito. Huyito. Ya. Yo le digo que ahí no iban a robar ni un par de zapatos, porque ellos ahí no venden zapatos. Ellos venden equipos... Las cosas pequeñas. Sí. Venden equipos de Baterazán. ¿Venden zapatos o le van a entrar a robar las zapatas? Sobre todo eléctrica y juguetes. Ahora, en el tiempo que se nos viene... Ah, juguete. Carnaval. Pero no se han robado ni un juguete, entonces. Sí. Venden cosas de carnaval, todas esas cosas. Pero más o menos... Claro, pero no se han robado esas cosas, solo el billete. No. No son cosas lujosas, sino que ellos venden por cantidad. El asunto es que ellos venden constantemente ya lo que están... No digo lo que están cerca, vieron que ahí entraba billete. Sino que la gente sabe en qué almacenes entra billete. Ellos ya lo han estado trabajando. Eso ya ha estado ya... Eso ya ha estado planificando. Sabían cuánto ingresó, cuánto entraron, a ver cuánto han entrado. Cada cliente pagará sus 10, 20 dólares y va multiplicando. Tienen lo que más tienen es tiempo de más. Se paran en una esquina y le hacen, vean, el lupeo, el paneo y el estudio a los almacenes. Ya saben que en ese local mínimo diario le darás 1.500 dólares, 2.000 dólares y multiplícalo, pues. Y saben que ellos su billete no lo sacan al banco, lo guardan ahí. Ahí está por la plata. Y esto, para hacer el orame, mi querido Hugo, en mi escaso conocimiento que tengo de este asunto, no es necesario que lleven el tanque. Hay un aparatito que va con la pistola de soldar y ahí lleva en su extremo un mini tanque, casi como un mini tanque. Y con eso le sueldan, casi como los que usan la gente que le trabajan en los aires acondicionados. ¿Una pistola? Sí, una pistola con un aparatito. Para el asunto, el manejo de los aires acondicionados, utilizan esas pistolas soldadoras, que son pequeñas, bonitas. Con eso han hecho. No soy experta, ni tampoco me dedico a esto, pero yo he visto porque uno conoce la movida y uno también anda en algo, pues, mi hijo. Bueno, son personas realmente conocedoras de ese sector y de ese lugar, porque según lo que yo escuchaba en la micro que sacó más temprano nuestra querida compañera Celeste, ahí habían cámaras en la parte interna y los delincuentes lo que hicieron fue destruir esa evidencia, ¿no? Entonces, ahí ellos van directamente porque se llevaron a la memoria y aparte, pues, la ventaja es que también hay cámaras en los alrededores. Entonces, tiene la policía que explotar todos esos videos para poder identificar a estas personas que se tomaron todo el tiempo para hacer lo que quisieron, incluso amarraron a las personas que estaban ahí, o sea, hicieron de todo, ¿no? Entonces, ahí sí es un trabajo que tiene que realizar la policía meticuloso para poder capturar a estas personas, quienes los acompañaban, los campaneros, los que estaban atrás. Bueno, yo le voy a decir una cosita. Bueno, yo le voy a decir termino. Sí. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Mayra, de que saben que venden y todo. No, mi querida Mayra, ¿sabe por qué? Porque de afuera usted no puede calcular cuánto vende. Además, ¿cómo sabe si ellos guardan la plata ahí o la mandan a depositar o la tienen en otro lado? Eso es de adentro. ¡Busca por dentro! Y se habla, ya se habla. Alguien le escuché que había un extranjero ahí que trabajaba y que lo votaron. De eso se habla. De eso se habla. No es nada oficial. Escuché a alguien que decía eso. Bueno. Este chino tiene, este chino, que lo conozco y su trabajo tiene tres locales. Uno ahí, otro más allá. Es un hombre que trabaja mucho. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo. Este chino ya habla más como ecuatoriano que como chino. Tú lo escuchas hablando y hablas como una gente de la entrada de la 8. Precisamente. Pero ese es lo de menos. En ese momento tenemos un enlace en vivo y en directo con Celeste Dueñas en otro punto de la urbe sobre otro tema totalmente diferente. Pero en todo caso, si tiene que acotar algo sobre esto, lo puede hacer en ese momento. ¿Qué tal? ¿Cómo está Celeste? Buenos días. ¿Cómo están compañeros? Buenos días. Huguito, Rosita, Bombón. Bueno, acotando a lo del tema del robo en el centro de Guayaquil, pues sí. Incluso no solo maniataron a los dueños del local, sino también maniataron a guardias informales que se encontraban en los alrededores. En total, tres guardias también fueron amarrados y después con un soplete hicieron un hueco en la puerta del local para lo que ya sabemos continuar con.